Hola sí, gloria a Jesús, hola sí, gloria a Dios. Hola sí, gloria a Dios por ahí, hola sí, gloria a Jesús. Buenas noches hermanos amados, bendiciones de lo alto. ¿Cuántos están felices adorando a Dios? Bueno, entonces estamos en un mismo sentido. Dice el Salmo 95, dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cántico. Porque Jehová es Dios grande, ¿cuántos lo creen? Y Rey grande sobre los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y sigue invitando el salmista, Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos, delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de sus manos. O sea que en esta noche el pueblo de su prado y las ovejas de sus manos van a adorar a su Dios, a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted que se está conectando en las redes sociales también, quiero decirle que estamos aquí en la ciudad de Cartagena. Regresamos por segunda vez y ya estuvimos acá en Cartagena adorando al Señor. De aquí nos iremos hacia Ocaña, norte de Santander. Porque la venida del Señor está muy cerca y yo creo que hay que estar haciendo la obra y adorándole en tiempo y fuera de tiempo. Papito lindo, gracias. Seguimos disponiendo nuestros corazones, Dios, para abrir nuestras gargantas, para confesar, para hablar de tu grandeza, tus maravillas, tus misericordias, Señor. Gracias por este aniversario de esta iglesia, Dios. Gracias por todos los que vinieron al llamado de la invitación a venir a congregarnos para adorarte. Gracias por cada hermanita que vino quizás de aquel barrio apartado, Dios. Gracias por cada niño, por cada niña, por cada adolescente, por cada anciano, por cada anciana, por cada pastor, por cada persona, por cada amigo que está en este lugar para seguirte honrando y glorificando, Jesús. Gracias, mi Rey amado. Ahora te damos una ofrenda de aplauso porque creemos que tú te la mereces, que eres grande y maravilloso. Aleluya. Señor de mi vida Dios de mi confianza Eres medicina y refrigerio pa' mi alma Como suave brisa Tú llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza Señor de mi vida Señor de mi vida, yo te amo Eres lo más lindo que yo tengo Cada vez que levanto mis manos Adoro y bendigo al Dios del cielo Yo quiero decirte, Jesús, que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que no me alcanza Para devolverte lo que hace yo Hoy es un ensayo esta alabanza Que un día será eterna Que un día será eterna ya en el cielo Todos te decimos, Jesús, que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música 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 Hoy siento que tengo paz en la tormenta Soy un hombre nuevo Mi alma se vistió de fiesta Mi mejor anhelo Ay, mi mayor respuesta Es la que me dan que el sol, los cielos y la tierra Música Tú eres el motivo de mi vida Eres mi presente y mi mañana ¿Qué sería de mí si yo algún día Dejo de creer en tu palabra? Yo quiero decirte, Jesús, que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música Música La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo Hoy es un ensayo, esta alabanza Que un día será eterna ya en el cielo Todos te decimos, Jehová Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno, mi rey Mi rey Mi amor Te amo Te amo Ay, Señor de mi vida Yo te amo Señor, queremos decirte una vez más Que te amamos Que adoramos Que bendecimos Que exaltamos Que glorificamos Que lo amo Que reconocemos tu grandeza Tu santidad Tu señorío Tu poder, Señor Tus misericordias Eres lo más lindo Que yo tengo Ojalá y Cristo sea nuestra pasión Iglesia o hermano Que estás conectado Ojalá y no haya nada en esta tierra Que le quite el primer lugar A Él en nuestras vidas Aleluya Ojalá y usted no ame a su esposa Más que a Jesús A su casa más que a Jesús A su hijo más que a Jesús ¿Sabe por qué le digo todas estas cosas? Porque todo lo que usted tiene Se lo dio el Rey de Reyes Y Señor de Señores Por eso no hay nada que usted tenga Que le haya dado a Dios primero Ya Él nos los ha dado todo Aleluya Cada vez que levanto mis manos Levanta tus manos al cielo Iglesia Y adóralo Glorificalo Porque Cristo vive Para siempre Aleluya Siga con su mano levantada Muestre a la gente Y hermano Que aquí en Cartagena Hay una iglesia Que adora a Jesús Y puede pasar el celular Siga con sus manos levantadas Ahí Aleluya Porque eres bueno ¿Sabes qué te quiero decir? Iglesia Estamos en tiempo de política Estamos en tiempo Donde todo el mundo Está peleando gobiernos Irreinados Pero esto no es ahora Los grandes imperios han caído Los grandes gobiernos pasan Son transitorios Nosotros no tenemos El fin de política Pero si estamos detrás De un gobierno Que permanece para siempre El reino de Jesucristo Es eterno A él seguimos A él adoramos A él buscamos Él es nuestra elección Aleluya Adoro y bendigo Al Dios del cielo Diga bendito sea El Dios de Abraham Bendito sea El Dios de Isaac Bendito sea El Dios de Jacob Bendito sea El Cristo de Cartagena Bendito sea El Espíritu Santo Que vive dentro de mí Aleluya Y todos te decimos Mi amor Papito lindo Mi Dios precioso Siempre me dice mucho Hermano Usted por qué le dice Mi amor a Dios Yo le digo Porque él me amó Primero Porque él derramó De su amor En mi corazón Por el Espíritu Santo Por eso tengo que decirle Cosas lindas Tú eres bello Tú eres precioso Todo poderoso Te vistes de gloria Eres santo Mi Rey Mi alma te alaba Mi carne te adora Aquí está una iglesia Que te adora En este aniversario Tú lo amas Iglesia Aquí está un pueblo Que te da los aplausos Que te da la alabanza Porque tú eres grande Mi amor Todos te decimos Mi Rey Dígale suave Pero con toda su alma Dígale Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí No te saca Ninguno Ahora que se oiga Unas tres o cuatro cuadras Donde estamos Y todos te decimos Jehová Que mi Eso es verdad Tuyo Ay de ahí No te saca Ahora que se escuche En toda Cartagena Y sus alrededores Y tu iglesia Te dice Jesús Que mi Aleluya Tuyo Solamente Tuyo De ahí No te saca Ninguno Que mi corazón Es tuyo Tuyo Solamente Tuyo De ahí No Te saca Ninguno Mi Rey Aleluya Que lindo Hermano Cuando usted dice Mi corazón Es tuyo Le está diciendo Prácticamente Mi vida Te pertenece Vamos a seguir Adorando Si Hasta las diez Creo que tenemos Permiso Si usted quiere Alguna ocasión Especial La puede pedir Dios bendiga A los que están Conectados En las redes Diciendo Aquí unos diferentes Me levantaré Muy bonita Sabe una cosa Vamos a cantarla Sabe por qué Iglesia no se duerma Ahorita me decía Un hermano Yo creo que Antes que se acabe El año Viene Cristo O sea Nosotros sabemos Ni el día Ni la hora Pero lo que estamos Viendo No se distraigan Hermano A guardar Ese aceite Que no vaya A venir El esposo Y usted Se le vaya A apagar La lámpara No si Esto es serio Los movimientos Mundiales Las señales De Mateo 24 Ya están cumplidas En cualquier momento Volaremos al cielo En el nombre De Mateo 24 De Mateo 24 De Mateo 24 Que alegría tan grande Sería que Cristo venga Que yo ve al maestro Viniendo Y te la sube Batería José Seré incomparable Ver a toda su iglesia Recibiendo al rey De todas las multitudes Y si ya estoy muerto Me levantaré Si voy por la calle Me levantaré Si voy en un carro Me levantaré Donde yo me encuentre Me levantaré Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Cristo, Cristo Te estamos esperando Cristo, mi vida Yo quiero estar contigo Si estoy en Cartagena Me levantaré O estoy en Barranquilla Me levantaré O allá en Valle del Par Me levantaré A donde yo me encuentre Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Y yo con él me voy Y yo con él me voy Yo con él me voy Yo con él me voy Y yo con él me voy Y ese día los medios de comunicaciones Darán la noticia por todo el mundo entero Ahora usted nada más ve Lo que está pasando en Ucrania Y hay que orar Por esa gente de Ucrania Que el dólar sube Que baja Los problemas Los conflictos Esas son las noticias ahora Pero ese día También habrá noticia En todo el mundo entero Y la va a producir usted Y la voy a producir yo Los que estamos en Cristo Y la noticia es esta Ese día los medios de comunicaciones Darán la noticia por todo el mundo entero Que Jesús llegó en un abril y será lejos Pregunta Y que por mucho tiempo le predicó Pero a Jesucristo no lo recibió Muchos llorarán Se lamentarán Buscando sus seres queridos y no están Ay Cristo, Cristo te estamos esperando Cristo mi vida Yo quiero estar contigo Si estoy en Cartagena Me levantaré O allá en Valle de Upar Me levantaré O allá en Bogotá Me levantaré De pronto en Medellín Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Hay una palabra hermosa que dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa El anhelo más grande Un evangélico Es ir al cielo Con toda su familia ¿Cuántos aspiran Salvarse con su familia? Aleluya Diga conmigo Me voy con mi mamá Me voy con mi papá Con toda mi familia Pa' la eternidad Me voy con mi mamá Mi chico y mi sobrina Con toda mi familia Pa' la eternidad Yo aquí no me quedo 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 ¿Será que usted le puede decir Al que está a su lado Yo aquí no me quedo? Dígselo con seguridad Ay yo aquí no me quedo 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 Me voy con mi Cristo Pa' las bodas del Cordero Nos vamos con Cristo Pa' las bodas del Cordero ¡Aleluya! Hermano Javi Romero De que viajamos ¡Aleluya! 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 Yo aquí no me quedo 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 yo aquí no me quedo, yo aquí no me quedo, yo con él me voy, yo con él me iré, cuando Cristo venga me levantaré, dígalo, yo con él me voy, yo con él me iré, cuando Cristo venga me levantaré. Aplauda al que nos viene a buscar, aleluya. Mis hermanos, ¿cuál quieren ahora? Ayúdame Señor, yo estoy en tus manos Señor, mi vida depende de ti. Saliendo de Egipto. El gigante. Sí se puede. De verdad que siempre me ponen como, no sé ni cuál interpretar, pero bueno, eso hace parte de las cosas buenas de Dios. Sí se puede. Sí, y mucha gente dirá, pero ¿por qué siempre tocan las mismas? Pero ¿cómo hace uno si la gente a veces pide y las selecciona? Bueno, pero quiero decirles una cosa, no es cantar por cantar, es cantar con el entendimiento. Y cuando Dios me regala esta canción, me la da ese versículo que dice mi hermano Pablo de Tarso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él dijo, he sido enseñado a tener hambre como a tener escasez, a tener abundancia como no a tener nada. Pero terminó diciendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios le había ayudado en los momentos difíciles y en los momentos buenos. ¿Sabe una cosa? No vaya a pensar usted que usted le va a ser fieles solamente a Dios cuando está mal o tiene un problema. Cuando usted esté lleno de bendiciones, cuando más también tiene que serle fiel a Dios, porque a él hay que serle fiel en todo tiempo, tenga o no tenga. Así que si en esta noche alguien está conectado en las redes sociales o usted está aquí o algún vecino me está escuchando. Si yo le pregunto a alguien que si tiene problema o no tiene problemas, todos me van a decir, mira mi hogar está así, otros me dicen, tengo una deuda, otro, una enfermedad, un familiar en UCI, no he conseguido empleo, gente en la droga, el alcohol, no puedo dormir por las noches, oigo cosas, tengo problemas depresivos, o sea son tantas las cosas. Pero hoy no vamos a mirar eso, hoy vamos a mirar al Cristo de la gloria que en su nombre va a caer eso a tierra por el poder de su palabra, aleluya. Así que si se puede mujer que estás aquí, si se puede pastor, pastora, hermano, usted que me está escuchando, aunque no es evangélico, de pronto ha probado el poder con los brujos, pero inténtelo con Cristo hoy. Porque los brujos no bendicen, los brujos lo que hacen es traerle más maldición a las personas que lo visitan. Porque la única bendición que enriquece y no añade tristeza es la de Jehová, de los ejércitos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que si se puede en el nombre de Jesucristo. Conocer los problemas, por lo que estás pasando, Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar, aquellos que no dejan que en tu boca hay un canto, los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad, de pronto los problemas que tienes en el hogar, o tal vez el trabajo que no has podido encontrar, o los sueños que tienes no se han hecho realidad. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Solo tienes que creer y confiar en el Señor, solo tienes que creer y confiar en el Señor, que Él tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz, ¿cuánto lo crees? Porque no nos ha dado el Señor, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ven dile a la montaña, que se quite del medio, ven dile a ese gigante, que tú vas a pasar, no hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte. Él le dijo, José, José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Después le dijo, mira que te mande que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Pero para qué? Para poner por obra los mandamientos que Moisés le había dado. Iglesia, hermano, que estás aquí, tu mejor futuro está en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios es ver los milagros de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que Dios ha estipulado para nosotros, aleluya. Él le dijo, y esta tierra ya es de ustedes. El milagro que tú estás necesitando ya está en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿claro? Solamente cree y verás la gloria de Dios. Tú eres un bendecido. ¿Dónde están esos bendecidos del Señor aquí en esta noche, aleluya? Así me gusta que usted tenga la seguridad, que usted es un bendito de Jehová, aleluya. Toma la autoridad. Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor. ¿Y cuántos se consideran más que vencedores? Proclama tu victoria que Jesús ya te la dio. La victoria de Jesús no se quedó en la cruz. Esa victoria hoy sigue en ti y sigue en mí por llevarlo en nuestros corazones. Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe. Que vengan a decirte que tú no vas a poder. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Se puede comprar ese carro, se puede comprar esa casa. Y hasta finca con ganado, todo lo que te haga falta. Se puede tener ese hijo, por el que tanto has orado. Y esa esposa o ese esposo, que todavía no ha llegado. Pastores, luchen por el ministerio. Quien les ha entregado el Señor. Ensancheando ese terreno, para la gloria de Dios. Este es un verso profético, siempre que vengo lo hago. Porque creo, que cada día Dios añadirá lo que ha de ser salvo. Creo que si vale la pena, adorar a aquel bendito. Creo que si vale la pena, adorar a aquel bendito. Se puede ver a Cartagena, convertida en Jesucristo. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. El único que puede traer la paz a Colombia, la prosperidad a Colombia. Y el cambio de Colombia, se llama el que hizo a Colombia. Jesús de Nazaret. Dios lo pone en mi memoria, porque ya venció en la cruz. Que podemos ver a Colombia, transformada por Jesús. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Cántelo, hermano, cántelo. ¿Sabes una cosa? El diablo no quiere que usted diga que todo lo puede en Cristo que le fortalece. El diablo quiere que usted diga, voy a tirar la toalla, esto está malo. No voy a ir más a la iglesia. Tanto tiempo orando y no veo nada. Ya creo que es imposible. Aunque usted diga, a veces hasta me voy a quitar la vida. Eso es lo que él quiere. Porque cada vez que usted hable, conforme a la palabra de Dios, él tiene que huir. Pero yo creo que en esta noche, aquí hay gente que le ha creído a Dios. Y el que no, dígale, Señor, aumentame la fe. Porque necesito creerte para seguir adelante. Y para que yo y toda mi casa salvemos el alma y estemos contigo. Quiero escuchar a esa mujer de guerra, ese hombre de guerra, ese pastor de guerra, ese joven de guerra, esa jovencita de guerra. Usted que está en las redes sociales, a mí me encanta, le diga que sí se puede en el nombre de Jesucristo y en la sede. No es en el nombre del hombre, no es en el nombre de la finca, no es en el nombre del banco, del préstamo. No, 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 no mire eso. Las cosas materiales fracasan, pero Dios nunca fracasa. No, la tierra falla, pero Dios no falla, aleluya. Entonces, iglesia, ¿se puede o no se puede? Si se puede. Y si se puede. Y si se puede. Y si se puede. Si se puede. Yo quiero que comience a levantar sus manos. Y adore al eterno, al soberano, al principio y el fin, al alfa y el omega, al gran yo soy, al rey de reyes y señor de señores. Adore su poder, adore su voluntad, adore sus misericordias, todo, su esencia, su grandeza, aleluya. Señor, gracias, ¿sabes una cosa? El poder de Jesús en esta noche va a sanar enfermos aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? El poder de Jesucristo va a comenzar a sanar personas que están conectadas en las redes sociales. Y aún los que están conectados. Y usted que estoy aquí, si tienen un familiar enfermo que no está ahí con usted, comiencen a lanzar palabras de sanidad a esos cuerpos. Señor Jesús, gracias. Señor, yo creo que usted oye la oración del justo. Señor, yo creo que eres todopoderoso para sanar cualquier clase de enfermedad. Padre mío, yo no voy a tocar a nadie en esta noche, pero solo bastará, Señor, una mirada tuya, un destello de tu poder sobre ese órgano afectado y él se sanará. En el nombre de Jesús, mujer, que estás aquí, recibe esa sanidad en el nombre de Jesucristo en tu cuerpo. Varón, hermano, hermana, que estás aquí, reciba su sanidad. Diga, soy sano ahora por el poder del Cristo de la gloria. Señor, toca ese órgano afectado, mi Cristo. Toca, mi Rey, a ese niño que está enfermo. Toca esa persona que está en UCI, que está en ese hospital. Toca esa persona que tiene cáncer terminal que le están haciendo quimioterapia, Señor. Tócalo para que ya no le hagan las quimioterapias que faltan, para que ella te glorifique y diga, me las estaban haciendo, pero cantando si se puede, en medio de la alabanza creí y el Señor me sanó. Toca ese órgano, Señor, toca ese hígado, toca ese corazón, toca ese cerebro, Jesús. Toca esa persona, mi Cristo, que no puede dormir por las noches, que tiene problemas psiquiátricos. Toca su mente, Señor. Echamos fuera todo espíritu inmundo de psiquiatría, de locura. Se va de los cuerpos, se va de las mentes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda enfermedad supuesta, por brujo, por hechicero, por altar, por magia negra, por lo que sea. Sale de tu vida, sale de tu casa, sale de tu familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos al espíritu de la muerte. Diga, en mi familia no habrá muerte eterna, sino que habrá vida eterna. Y habrá vida en abundancia, y habrá largura de tía, porque yo he creído en ese Dios grande y maravilloso. Señor, que tu poder visite ese hogar, que quizás se separó o están a punto de separarse. Que tu poder visite esa familia que tiene violencia intrafamiliar. A esa mujer que está herida, a esa mujer que está dorida, maltratada por su esposo, Señor. Toca también a ese niño que tendrá también problemas en ese hogar. Toca a esas familias afectadas, aquí en la red social, en Cartagena y en toda la tierra. Tú eres Dios de toda la tierra, mi Dios amado. Te pido que visites cada hogar de nosotros aquí en esta noche, cada hogar de los que están conectados, Jesús. Y que tu presencia, Señor, inunde cada hogar. Y que en cada hogar se te obedezca, se te sirva, se te adore y se te sirva de todo corazón, mi Cristo. Hoy creo, Señor, que tú puedes hacer hogares sanos, hogares prósperos, hogares que teman a ti y disfruten de tus bendiciones. Señor, que tu poder ayude a aquel que está endeudado, de pronto en gota a gota, en paga diario, para que más nunca se metan en esas cosas. De pronto ese problema con ese banco, ya has dicho, ya el banco te va a quitar la casa, ya el banco te va a quitar ese inmueble. Pero no te preocupes, Jesucristo te puede ayudar, porque lo que Dios te dio, el diablo no te lo puede quitar, aleluya. Lo que Dios nos da, nos pertenece, porque nos lo dio el que derramó su sangre por nosotros, nos lo dio el que hizo los cielos y la tierra. Ahora aplaude tu victoria, aplaude tu victoria y diga, no estoy en derrota, no estoy en fracaso, yo estoy en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Me llevará Jesús de Nazaret, Él me ha dicho, no te dejaré, no te abandonaré, yo te ayudo, te dice Jesús, aleluya. Así que si se puede, siga aplaudiendo al que tiene el poder, aleluya. Y si se puede, si se puede. Porque ya venció en la cruz. Dale lo fuerte a Jesús. Que bueno mis hermanos, que bueno que usted de aquí salga con un milagro en la mano. Eso es bonito. A ver, con cual seguimos. Vamos a seguirnos gozando. Déjalo vivir. Déjalo que viva la vida. No le quites ese derecho. Sí, es para las personas que están apoyando el aborto. De todas formas, todas esas canciones, multiplíquenlas. Porque se necesitan. Vamos a cantar una canción de gozo. Vamos a gozarnos porque todo lo que usted ha cantado y ha creído, crea que hecho está. Claro, es que esa es la seguridad y no se deje robar la fe. Me voy a gozar con esta canción con mi hermano Teodulo Sarsa, que nos acompaña ahorita. Va a cantar una canción que grabó conmigo. Con mi hermano Jardín Romero, que también le gusta mucho esta canción y muchos de ustedes. Con su hijo, mi esposa Estela Narváez. Su esposa que está allá en Bogotá. De verdad que Dios ha sido muy bueno. Y esta canción se llama Pienso en Ti. Pregunta, ¿en qué piensas tú todos los días? ¿Será que te enfrasca más en las preocupaciones que en pensar en Cristo? Si tú piensas en Jesús, los pensamientos malos se van y huirán. Con Cristo vivo contento, yo me la paso adorando, porque yo tengo aquí adentro, es a su Espíritu Santo. Con mi acordeón en el pecho, lo alabo con alegría, como no voy a alabar a aquel que me dio la vida. Con mi acordeón en el pecho, lo alabo con alegría, feliz se siente. Si voy por la calle, pienso en ti. Si estoy en la casa, pienso en ti. Si estoy en la iglesia, pienso en ti. Si voy en un carro, pienso en ti. Es mi verdadero amor, estoy en Cartagena, pienso en ti. O allá en Barranquilla, pienso en ti. Allá en Ciceleco, pienso en ti. O allá en Montería, pienso en ti. Ahí porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz. Porque mi Jesús me hace feliz. Y a cuantos más te hace feliz, es el Cristo de la Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a cuantos más te hace feliz. Ahora levanta tus manos, ahora levanta tus manos, ahora levanta esas manos. Y dale gloria a Jehová, que mientras estás alabando, que mientras estás adorando, algo grande va a pasar. Y como dice mi hermano Javier Romero, y si lo alabas te gozas. Porque se pone contento, cuando en Cartagena lo alaban. Con un corazón dispuesto, con la mente y con el alma. Alaben todos, a su creador, con sus gargantas y de corazón. Es mi hermano Javier Romero, y también lo alaba mi hermano Miguel Borja, allá en el Junior de Barranquilla, ¿sí o no? Así es. Hermanito Miguel, vamos pa'lante, te amamos mucho hermano. Usted sabe que, usted es un siervo del rey. Yo alabaré a Jehová en mi vida. Y cantaré, salmo mientras viva. Si estás en Cartagena, piensa en ti. Allá en Valle del Parc, piensa en ti. Allá en Siselejo, piensa en ti. Pero ya nos orientaré, piensa en ti. Porque a mí eso me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz Gloria a Dios, Gloria a Dios Acompáñate paz hermoso para el Señor con las palmas Música Es un aplauso de felicidad, aleluya Bueno vamos con saliendo de Egipto que también lo pidieron, cierto Pásenme el acordeón amarillito ahí por favor Esto está bueno y se va a poner mejor Así que no hay más cosas más lindas que servirle a Jesús Que bonito No hay más cosas más lindas que servirle a Jesús Voy que voy saliendo de Egipto Voy camino rumbo al desierto Necesito ese mar abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien que solo no puedo Porque no es por mi propia fuerza Y aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abrirá las puertas Necesito esa columna de fuego Para que mis noches sean como el día La columna de nube bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor mira que el maná no me falte Que le hable a la roca y me dé a beber Dame de las aguas que cuando usaste Dame la victoria sobre amarle Acompáñame 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 Porque yo solo no podré Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Y quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Cuando lo necesitan Te adoramos Jesús Música Muchos me piden que regrese Que en Egipto me va mejor Una tierra me pertenece Lucharé por mi bendición Yo sé que tengo que enfrentarme Ayúdame Jesús A gigantes por el camino Dios me ha dicho sigue adelante Porque yo tengo un plan contigo Cruzar el desierto sé que no es fácil Cuando se levanten tus enemigos Pero tengo fe que salgas triunfante Porque en Jesucristo ya están vencidos Quiero ver abierto ese río Jordán Ir a Jerico y dar las trece vueltas Con humildo y gozo quiero gritar Y con alegría recibir la tierra Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Y quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Y acompáñame, acompáñanos Señor Jesús Porque yo solo mi Rey divino Porque yo solo Dios más precioso Porque yo solo mi Cristo hermoso Maravilloso, mi amor Porque yo solo no podré Era un aplauso a su amigo fiel Hermano Teo, venga por acá Voy a invitar a un hermano a cantar una alabanza Y de ahí seguimos con Si antes de las diez Alcanzamos a cerrar con la canción Ese gigante se va para el suelo O cualquier otra que usted quiera Hay una canción que grabé con mi hermano Teo Que se llama Qué bonito es servirle a Jesús ¿Cuántos saben que es bueno servirle a Dios? Bueno, eso está excelente Los que hoy recibieron a Cristo Congréguense Aquí pueden venir a la iglesia No les dé pena Tomen su Biblia Al principio se van a sentir raritos Porque siempre el enemigo Le va a decir con una Biblia debajo del brazo Pero no, eso está bien Les garantizo que es mejor que una pistola Que una botella de ron Que una botella de cerveza No, la palabra de Dios es lo más maravilloso Que nosotros podemos tener Hermano Teo La quiere en el tono donde la grabamos O mamadita Mamadita Bueno Pásenme que la deje El otro robo Gloria a Dios Dios le bendiga Y los guarda a todos Vamos a estar a continuación Cantando una canción Que mi hermano El negrito Osorio Me dio la oportunidad De grabar con él Quiero decirle que este es un anhelo Que Dios cumplió en mi hermano Su juventud la gastó Cantando en el mundo Pero de pronto no No grabó y fue famoso Pero si lo hizo allá Y cuando llegó a mi casa Y le escuché a mi hermano Tú puedes cantarle a Cristo Pero hay Pero y cómo va No hay problema Yo te doy una canción Él me dio otra Y ya grabó para Cristo Que quiero decirle Que Dios cumple Nuestros sueños Y nuestros anhelos hermanos Hermano Teo Adore a su Dios Amén Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Que bonito es decirle Jesús Que bonito es alabar a Dios Que bonito es servirle Jesús Que bonito es adorar a Dios Que bonito es vivir en la luz Ya que el que en la cruz me libertó Que bonito es vivir en la luz Ya que el que en la cruz me libertó Antes yo me encontraba perdido Como en un callejón sin salida Antes yo me encontraba perdido Como en un callejón sin salida Yo recuerdo que Cristo me dio Si me buscas te cambio la vida Yo recuerdo que Cristo me dio Si me buscas te cambio la vida Desde entonces le tragué mi alma Le di mi vida y mi corazón Me dio esperanza con su esperanza Y él me cambio con todo su amor Yo en mi casa le abro a Dios Y lo grito con plena confianza Que bonito es adorar a Dios Que bonito es vivir en la luz Ya que el que en la cruz me libertó Y que bonito es adorar a Dios ¡Vamos, hermano Pollo! ¡Vamos, hermano Pollo! ¡Vamos, hermano Pollo! Yo que andaba perdido en el trago Lejos de la presencia de Dios Él me dijo tu vida la cambio Él me dijo tu vida la cambio Y te doy un nuevo corazón Si estás atravesando un problema Y piensas que ya no hay solución Si estás atravesando un problema Y piensas que ya no hay solución En el crimen estará la respuesta De quien era la gloria de Dios En el crimen estará la respuesta De quien era la gloria de Dios La pagada del pecado de la muerte La bendita es tu ser la mire Pero todo aquel que se arrepiente Porque yo nunca he perdido esta vida Solo quiero que tengas presente Que Jesucristo vence a la muerte ¡Qué bonito es mi Cristo! ¡Qué bonito es mi Cristo! ¡Qué bonito es mi Cristo! ¡Gloria a Dios! Un aplauso a ese Cristo hermoso Bueno, nos despedimos ahora con la canción Sácalo del rancho Va para afuera En el nombre de Jesús ¿Cuántos se sintieron contentos en esta noche? Mañana invite más gente Porque esto va a estar bueno Y seguirá mejor Hermano Jarni ¿El lunes y el martes ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde? Bueno, seguimos Las memorias están aquí, mis hermanos Ah, los que están en las redes Que siempre encargan memoria por las redes Estén pendientes Que alguien se va a encargar de eso Para que le manden su memoria En cualquier parte de Colombia Andesincuentes Sácalo del rancho Pa' afuera Ay, no dejes que el enemigo No dejes que el enemigo Se te meta al rancho Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo Debe estar contigo Se convierte en un problema Se convierte en un problema Pa' después sacarlo Él no quiere verte bien Él no quiere verte bien Sino destruido Sácalo del rancho Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Si usted le hiciera la puerta en el hogar Y él no le puede hacer la puerta en su economía Sus finanzas Que yo le digo Que yo le digo Y usted va a decir Fuera Y usted que está conectado Te puede ser Fuera En el nombre de Jesús Dile no a la ira Fuera Dile no al enojo Fuera Dile no a la mentira Fuera Que se hace de todo Fuera No a fornicación Fuera Dile no al adulterio Fuera Dile no al chisme Fuera Dile no al alcohol Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Y quien es el que vive Y a su nombre Y a su gloria Más gloria Hermano Hermana Alaba a los dos Dile no al chisme Ay esas pequeñas zorrillas Esas pequeñas zorrillas Son las que se dañan Se te meten a la viña Se te meten a la viña Y dañan el cultivo Revisa muy bien tu vida Revisa muy bien tu vida Y cuida tu sembrado Porque tú eres plantillo de Jehová Ay no sé a qué por un descuido No sé a qué por un descuido Dejes un portillo Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo No tenemos lucha No tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados y potestades Contra gobernadores de las tinieblas No estés espirituales de maldades Pero tomemos el escudo de la fe Ahí cubramos con la armadura de Dios Para poder resistir Los dados del enemigo El yermo de la salvación Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Otra fila que va pa' afuera No a la brujería No a la hechicería No a la división Dile no al rencor Dile no al chisme Dile no al odio Falta de perdón Dile no a las drogas Sácalo del rancho Que eres tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Amén Cuando digo que Cristo viene Dicen que estoy loco Que agarre los botes Que ando mal del coco A ese lo perdimos Ya no es de nosotros No importa Nos perdió el mundo Pero nos ganó el más grande El Cristo de la gloria Dice el hijo que no está vivo Cuando saben que Cristo está vivo Lo movió la luna Ya dice locura No está coordinando Busquen de un psiquiatra Que está alucinando Ojalá que no se estuvieran locos Como yo Así como lo están Mis hermanos de la iglesia Evangélica Peniel Están locos Estamos locos Y todo lo de ahí Es en Colombia Este mundo Sería esta cosa En las manos de Dios Y ojalá que a todos Se les mintiera la lotera De agarrar la Biblia Para predicar La buena nueva Yo no he visto un loco Que tenga este gozo Cuando están gozosos En esta noche Y si lo alabas Te goza Yo no he visto un loco Que tenga este gozo Yo no he visto un loco Que tenga este gozo Y este poco es loco Vamos para el cielo Este poco es loco Vamos para el cielo A festejar con Cristo Las bodas del cordero Yo estoy loco Por Jesús Yo estoy loco Por Jesús Y estamos locos Por Jesús Estamos locos Por Jesús Y donde están Los locos del rey Cuantos vinieron a adorarlo Cuantos vinieron a exaltarlo A darle nada Ni la onda Al que nos ha dado Esta victoria Ay yo amo Yo amo a Jesús Yo amo Yo amo a Jesús Esto se oye lindo hermano Cuantos aman a Jesucristo En esta noche No nunca deje de amarlo Ay yo amo Yo amo a Jesús Yo amo Yo amo a Jesús A Jesucristo De Nazaret A Jesucristo De Nazaret Y ese nombre Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en la tiniebla Cuando creen que en este aniversario Hay victoria En el nombre de Jesús Dígalo Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Celebremos La victoria Esta mismo No se quedó en la cruz Y levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y alábalo mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Suena en esa palma Suena en esa palma Suena en esa palma Suena en esa palma Son para el Rey de Reyes Señor de señores Y remoliveando Y remoliveando Y remoliveando Y remoliveando Y remoliveando Y también saltando Y también saltando Y también saltando Y también saltando Como corderitos En la manada Alábalo 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 Él vive Él vive Él vive Él vive Él está aquí Él está aquí Y déjalo que te toque Y de lo que te toquen, recibe mujer, recibe, 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 recibe Poder de Dios, poder de Dios, desciende así Te toca, te toca, te toca, te llena, te llena, te llena, libertad Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más ¡Aleluya! ¡Miguel Machalaba Jehová! ¡Santo! ¡Hermano Jehová y los garza! ¡Vamos pa'lante, manito mío! ¡Aunque venga o que venga! ¡Aleluya! para siempre, que suene esa palma, que suene esa palma, que suene esa palma, que suene esta palma, él está aquí, él está aquí, en este aniversario, aquí está Jesús, 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 te llena, te llena, te llena, recibe, 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 unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, hay gozo, hay gozo, Hay paz, hay paz, hay sanidad, hay libertad, Él está aquí Y olvidemos de este momento de júbilo, de gloria y de alabanza Usted que está en la red también gócese, el gozo del Señor Esa es nuestra fortaleza, aleluya Y yo soy testigo del poder de Dios, cuando son testigos del poder de Cristo Por el mirado que le ha hecho en mí, yo estaba haciendo y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha faltado Mira la noche oscura y en el día de prueba, Jesús Cristo nunca me desampará Cuando allá se pase lista, dígalo Cuando allá se pase lista Cuando allá, cuando allá se pase lista Muy feliz a mi nombre responderé Ninguna obra en el Señor quedará sin recompensa Después de la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará En aquella sensación En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Se está moviendo ¿Dónde? Eso Pero ahora Se está moviendo Que en el principio el Espíritu de Dios Si lo alabaste gozas Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Oh, Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro Más de cristal Oh, Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro Más de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro Por estas calles yo voy a caminar Y el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Otra vez el amor de Dios Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Que no puedo ir encima de él Tan alto Tan alto Tan alto Que no puedo ir al lado de él Tan profundo Tan profundo Tan profundo Que no puedo ir debajo de él Cuán grande es el amor de Dios Mira cuán amor tan grande nos ha dado el Padre Nos ha dado Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco le reconoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco le reconoció Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Asando la mano todo Asando la mano todo Asando la mano todo Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Pegando un brinquito todo Pegando un brinquito todo Pegando un brinquito todo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios En el centro angelístico, Peñel, en Cartagena Alchando la mano solo, alchando la mano solo Y dando la mano solo, así se alaba a Dios Y dando la vueltecita, y dando una vueltecita Y dando una vueltecita, así se alaba a Dios Alabalo, 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 alabalo Si lo alabas te gozas, si lo alabas te gozas Oye Javi Romero, no te gozas y si lo alabas te gozas Alabalo, 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 alabalo Santo, dale la gloria a Dios Que Dios me le bendiga Nos vemos mañana otra vez Con este mismo entusiasmo y con más ganas En el nombre de Jesús Aquí está en la memoria, no se les olvide Pastor, despide al pueblo la oración Que gran gozo hermano ¿Cuántos dan ese aplauso a Cristo? Aleluya Que bueno y no para la casa bendecidos Amén Mis amados, mañana empezamos nuestra celebración A las 8 de la mañana Levanta tu mano Y da testimonio de lo que Dios ha hecho En medio de vosotros Padre en esta hora te doy gracias Por este gran tiempo Gran gracias por la vida de nuestro hermano Dago Gracias por este equipo ministerial Gracias por cada uno de ellos Señor en esta noche Gracias por cada persona que ha estado con nosotros Haciéndonos partícipe de esta celebración Bendice Dios amado en esta hora a cada uno Que de una u otra forma Dios Ha sido Padre ese participante en lo que estamos haciendo Bendice Dios amado Gracias te doy por este vecindario Gracias por soportarnos en esta noche Les bendigo también que la gracia tuya Padre que el Espíritu Santo Sea retribuyendo en bendición a cada uno Muchas gracias por las personas Que nos siguen por las redes sociales Le bendecimos en el nombre de Jesús Ahora Dios en tus manos Encomendamos este tiempo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Quiero decirle hermano La pandemia Yo voy a hacer